como construir riqueza la maravilla de los ingresos pasivos hola queridos amigos aquí te saluda tony almazán estamos en un nuevo vídeo muchísimas gracias por estar en jueves más gracias por venir a aprender y considerar este canal como parte de tu instrucción y es un honor para mí el tenerte aquí ha estado diciendo que pongas abajo así quieres que te mande un saludo y algunos de ustedes están interesados en un saludo algunos de ustedes sólo están interesados en venir a aprender así que hoy se juntaron 20 saludos los voy a poner al final del vídeo al final del vídeo está tu saludo ahorita quiero meterme al tema por si alguien sólo quiere venir a ver la instrucción venga y si alguien quiere escuchar su saludo pues entonces estamos al final ok recuerda que me ayuda mucho si te suscribes si no estás suscrito hazlo por favor y te agradezco de antemano tus muestras de cariño y tus comentarios son bien recibidos a me encanta escucharte lo que piensas cómo vas prosperando y todo reiterándote que el objetivo de este canal es brindarte información financiera y la profesión que yo tengo es ser inversionista en bolsa de valores de una manera privada invierto mi dinero y si tú quieres que te enseñe el sistema que yo hago para que empieces a invertir ahora mismo y empiezas a ganar dinero y a construir esto que yo hablo que a veces dices cómo empiezo a pues tengo un resumen en un vídeo curso abajo está la información puedes adquirirlo en tony almazán puntocom o puedes llamarme al teléfono que tengo abajo por si quieres asistencia o si tienes más preguntas con todo gusto llama por favor para poder atenderte y decirte en qué consiste este servicio y todo mi programa en que te ayuda y que te alivia ok entonces vámonos de lleno al al tema que es cómo construir riqueza el arte de conseguir ingresos pasivos todos en la vida estamos queriendo prosperar asumimos entonces que prosperar significa ganar más dinero pues eres una asunción a tal vez a veces incorrecta porque ganar más dinero nos brinda la oportunidad de tener mayor poder adquisitivo nos brinda un bien el problema es que hago con ese bien el problema nunca ha sido ganar dinero el problema es que hacemos con el dinero que ganamos y ahí es donde muchas personas acometen un error de apreciación algunas personas no están entrenadas a manejar dinero ganan dinero toda la vida y luego les pregunto dónde está tu dinero que has ganado toda la vida y pues no pueden responder se encogen de hombros y dicen tony no sé si tan sólo hubiera descubierto tu canal hace 20 años si tan sólo hubiera descubierto tu canal hace 10 años me dicen cómo no te conocí hace 10 años hace 20 años tony no importa cuándo me conociste lo importante es que ya me conoces y más importante es qué vas a hacer cuando ya me conoces cuando yo tomé esta información yo no lo vi como una información me gusta la información que padre es bueno saber no yo lo miré como una oportunidad de vida para mí aprender a invertir y ver que existían inversiones y que yo podía beneficiarme de ellas yo lo vi como una oportunidad de vida como una tabla de salvación para aquella persona que está en medio del mar y está a punto de ahogarse estoy tratando de sobrevivir sacando un poco las narices para respirar un poco de oxígeno esa era la situación en la que yo me encontraba hace 16 años trabajando muy duro y sólo tratando de sacar mi nariz un poco para sobrevivir no estamos diciendo vivir quería sobrevivir y trabajaba muy duro pensando que así iba a salir adelante encuentro entonces esta tabla de salvación encuentro que existen inversiones en bolsa de valores y que las inversiones producen interés compuesto e ingresos pasivos y yo dije de aquí soy como dicen en el rancho porque pues soy ranchero dije de aquí soy entonces yo lo tomé como una oportunidad de vida una tabla de salvación de ahí me agarré de ahí me afianzado y déjame decirte que después de que me agarré empecé a remar con mis empecé a remar con mis manos para poder avanzar y ha sido un camino bastante bastante hermoso por eso tengo este canal para poder darte pues la información que a mí me dieron la oportunidad que yo sentí que a mí se me brindó y dije algo voy a hacer con ella tomé acción empecé a vivir de las inversiones y después empecé a compartir a mucha gente ya más de dos mil pero más de tres mil personas han aprendido a invertir con el sistema que tengo que es un sistema de largo plazo es un sistema seguro diversificado para invertir en índices y nada que ver con hacerse rico rápido mira a veces voy a empezar a enseñarte este tema de esta siguiente manera ponle mucha atención porque este tema es bien importante y te puede sacar de muchas dudas y te puede ayudar a ver la vida de una diferente perspectiva así que mira lo mío es hacer circo maroma y teatro para poder hacerte entender y llegar a una idea que lo que quieres no es ganar dinero lo que quieres es construir un ingreso pasivo que te esté llenando tu bolsillo porque dicen el hombre más rico de babilonia una bolsa llena rápido se vacía si no tienes una fuente que la esté rellenando una y otra vez ingresos pasivos ganar dinero cualquiera gana dinero construir ingresos pasivos ese es otro cantar ahí se construye la riqueza y empiezas tú entonces a ver el verdadero progreso y en la verdadera manera de disfrutar el dinero y esa vida que a ti se te ocurre que puedes vivir bien entonces muchas veces para nosotros mismos no queremos hacer las cosas pero qué tal para las personas que tú quieres qué tal para tus hijos déjame te pongo este ejemplo si tú tienes un hijo que acaba de nacer estoy poniendo un ejemplo si tú tienes un hijo que acaba de nacer no acaso sientes un tremendo amor por ese hijo y dices wow yo quisiera que este hijo tuviera diferente suerte que yo y decides como un buen papá como una buena mamá invertir mil dólares para cuando tu hijo crezca y decir voy a hacer una inversión para mi hijo entonces tú pones mil dólares y lo único que conoces es un banco comercial que te da un retorno de 2% cada año si utilizamos la regla del 72 que dice que si dividimos el interés ganado entre el número 72 el resultado es la cantidad de años en que el dinero se duplicaría y si yo estoy ganando un 2% solamente 2% al año abro una cuenta para mi hijo recién nacido y pongo mil dólares entonces ponemos 72 entre 2 que es el interés que estoy recibiendo el resultado son 36 36 años en que los mil dólares se duplicarían es decir acabo de abrir una cuenta para mi hijo y cuando mi hijo tenga 36 años él va a tener 2 mil dólares de los mil que yo puse cuando mi hijo tenga 72 años ganando el 2% en su cuenta donde yo deposité dos mil dólares al nacer él va a tener cuatro mil dólares y yo como buen papá abrí una cuenta de ahorro para mi hijo lo puse a ganar el 2% y cuando él tiene 72 años esos mil dólares se convirtieron en cuatro mil dólares ¿de qué le puede servir a tu hijo cuatro mil dólares cuando tiene 72 años y tiene un estilo de vida como el de hoy? ¿verdad que para muy poco? por eso decía el profeta Oseas mi pueblo perece por falta de conocimiento porque a veces está la situación y no queremos abrir los ojos como dicen estás viendo la tempestad y no te hincas estás viendo los resultados que tenemos y no tomas acción sí Tony, luego tomo acción ah sí, ya estoy pensando en invertir mi pueblo perece por falta de conocimiento ahora, si este mismo papá ok, tan solo aprendiera que existen los fondos mutuos y los fondos mutuos regularmente pagan un 7% en cualquier lugar cualquier administrador de fondos le va a vender un fondo mutuo y podrá ganar un 7% eso quiere decir que en lugar de ganar 2 puede ganar 7 y si usamos la regla del 72 que es 72 entre 7 nos da 10.28 voy a quitar 28 para dejar el número cerrado y son 10 10 años si usted gana 7% al año en un interés simple entonces cada 10 años su capital se duplica si usted pone mil dólares cuando este niño nació cuando el niño tenga 10 años el capital va a ser dos mil a los 20 cuatro mil a los 30 ocho mil a los 40 16 mil a los 50 32 mil a los 60 64 mil a los 65 96 mil dólares con los mismos mil dólares 96 mil ahora ya no va a tener solamente 4 mil ahora tiene 96 mil porque ganó un 7% en interés 7% ahora su hijo que tiene 65 años y que usted le abrió una cuenta cuando inició cuando nació ahora tiene 96 mil ahora este 7% regularmente lo lo pagan los fondos mutuos porque ellos administran el dinero existe el estándar en Pulse 500 que a través de la historia entre subidas y bajadas se calcula que ha ganado un 14% entonces Tony los administradores de fondo no saben que existe el S&P Fagadret si saben que existe de hecho lo utilizan para invertir tu dinero pero ellos cobran por el saber cómo invertir y regularmente te quitan la mitad del 14 que se gana 7 para el del capital y 7 para el que sabe cómo se invierte por eso es que es muy importante en este canal donde yo te invito a que tú aprendas por ti mismo para que te ahorres miles y miles de dólares en comisión tal vez estás empezando en las inversiones y no tienes capacidad de ver la información que yo te brindo en este canal y que de otra manera sería muy difícil obtenerla ya que la mayoría se interesa en manejar tu dinero y no en que tú aprendas a manejarlo tú puedes invertir el dinero directamente en el S&P 500 solo tienes que abrir una cuenta de inversión a tu nombre que esté en nombre de terceros determinar cuál va a ser el monto que tú quieres invertir desarrollar un plan creo que voy a hacerte un video espero la próxima semana de los errores que comete la gente al venir a invertir y de esa manera resumo mejor lo que tenemos que hacer bueno entonces tú puedes abrir una cuenta de inversión e invertir tu dinero directamente en las 500 mejores empresas en el índice mayor que se llama Standard & Poor's 500 y el Standard & Poor's 500 basado en el pasado recuerda que el pasado no garantiza el futuro pero si calculamos lo que hizo en el pasado sería 14% al año y tendrías un rendimiento de 14% ahora si tomamos 72 entre 14 que es el interés que se recibe el resultado son 5.14 voy a quitar 14 para dejarlo en 5 para tener una idea de lo que te estoy hablando ahora como ya no gano 7 como ahora gano 14 en lugar de que mi dinero se duplique cada 10 años ahora se va a duplicar cada 5 ganando un 14% cada 5 años el dinero se duplica entonces Tony voy a tener el doble quiero que aprendas algo el dinero no se suma ni se resta siempre se multiplica siempre quiere decir que tú vas a ver una cuenta para tu hijo pensando en el ejemplo para que internalices esta idea y cuando nace le pones mil dólares a los 5 años ya tiene 2 mil a los 10 tiene 4 mil a los 15 8 mil a los 20 16 cuando tenga 65 años tiene la cantidad de 8 millones 192 mil únicamente invirtiendo mil dólares al principio y dejándolos crecer obteniendo un rendimiento del 14% al año que en el mercado de valores sigue siendo muy conservador y que yo te lo puedo enseñar en mi video curso y es lo que he estado haciendo con más de 3 mil personas desde hace 11 años a eso me he dedicado a compartir lo que yo aprendí a que cualquiera lo haga no te administro el dinero te enseño a que tú lo administres te enseño a que lo hagas y si no lo quieres hacer no puedo hacer nada por ti entonces tu niño en lugar del primer papá que solamente conoce el banco comercial obtiene 4 mil o el segundo papá que dejó que alguien le administra el dinero su niño tiene 96 mil o el tercer papá que sabe y buscó y procuró el conocimiento su hijo tiene 8 millones 192 mil ¿qué te parece el plan? Tony maravilloso pero hay un pequeño problema ¿cuál? ¿que tengo que esperar 65 años para tener 8 millones? Tony yo ya no tengo un año yo no estoy diciendo que tienes un año te estoy diciendo que hay maneras de hacer dinero o puedes seguir yendo a llevar tu dinero al banco comercial y decir bueno le voy a pedir a Dios que ahora sea diferente el colmo de la locura dijo Albert Einstein es seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados hazme el bendito favor ¿cómo esperamos diferentes resultados? si para que las cosas cambien el que tienes que cambiar eres tú y la inversión en ti mismo en tu conocimiento es la que mayor dividendo paga déjame te hago una pregunta ¿tú verdaderamente crees que este plan que te presenté es a largo plazo? o tal vez tú eres el que tienes la mentalidad de corto plazo una de dos o el plan es de largo plazo o tú tienes mentalidad de corto plazo ¿verdad que ahora sí puedes pensar? te voy a poner un ejemplo para que comprendas lo que te digo para todos mis amigos que son de rancho espero confirmen esta información que si tú siembras un frijol a los tres meses de sembrar el frijol puedes cosechar los frijoles pero si siembras un maíz hasta los seis meses puedes cosechar el maíz pero si tú siembras un aguacate te tienes que esperar seis años para cosechar aguacates ¿cuál es la diferencia en esas tres siembras? ah Tony es bien fácil el tiempo mira el tiempo hasta yo lo puedo decir no se necesita tener muy buena vista para ver los rayos del sol no se necesita tener muy buen oído para escuchar un trueno el conocimiento entonces no está a la vista hay que verlo hay que tratar de indagarlo profundizar en él la diferencia no está en el tiempo la diferencia está en el trabajo porque mientras tú siembras frijol y maíz el fruto que es el maíz y en los frijoles se alimentan de la planta matando matando la planta y vas a cosechar una sola vez en cambio para el aguacate vas a esperar seis años pero una vez que empiezas a cosechar cuidas el aguacate y cosechas toda toda tu vida ¿qué te parece? la diferencia es la manera de pensar por eso si tú quieres ganar un poco de dinero con una mente de frijolero se puede hacer porque vas y cada semana ganas dinero ¿no? ¿no acaso cada semana ganas? ¿cuánto ganas? ¿no lo suficiente para una semana? ¿y tienes que trabajar otra semana para ganarlo de otra semana? eso es cuando tenemos mentalidad de frijolero que quiero todo rápido y por eso tengo que estar trabajando 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 porque no estoy creando ingresos pasivos y yo te dije que tú no quieres ganar dinero quieres crear ingresos pasivos ahora los maiceros que ya no son frijoleros que son autoempleados un pequeño negocio ellos cobran cada dos o tres meses y se tienen que aprender a administrar porque saben que no van a cobrar hasta dentro de dos o tres meses ¿cuál es la diferencia entre un frijolero y un maicero? que el maicero tiene más capacidades administrativas sabe esperar el frijolero no espera quiere todo rápido a ver ¿qué te pasaría o qué le pasa a un frijolero si tú vienes de esos que cobran semana por semana y que tú le das dos meses le dices aquí está lo de dos meses te voy a pagar lo de dos meses de una vez para que no estés viniendo semana por semana dime en cuánto tiempo esta persona con mentalidad de frijolero o se va a terminar ese dinero que le pagaron y que debería ser suficiente para dos meses ¿no acaso en 15 días ya no trae nada? tal vez en la misma semana que se lo dieron lo disipó porque son capacidades administrativas las que hace la diferencia las que te ayudan a crear riqueza así se crea la riqueza el tema del video es cómo crear riqueza y empieza con una mentalidad de aguacatero no de frijolero el aguacatero entonces tiene que esperar seis años pero una vez sembrando esperando y cosechando solo tiene que esperar y cuidar su aguacate y año con año tendrá fruto de un mismo trabajo así que yo te invito querido amigo que si lo que quieres es crear riqueza deja de pensar como una persona que quiere sembrar frijoles deja de pensar como un frijolero y empieza a pensar como un aguacatero las cosas no son de largo plazo tú tienes mentalidad de corto plazo y mentalidad de corto plazo es muy enemiga de la creación de riqueza porque se ocupa tiempo las cosas buenas ocupan tiempo ocupan sazón hay vinos que son muy caros porque tienen 100 años en una botella la riqueza es así ahora tú puedes sacar dinero claro pero Tony no puedes esperar 65 años pues espérate estoy poniendo un ejemplo para que sepa lo que nos pasa mira si tú lograras poner te voy a poner planes de 10 años no planes de 3 meses ok no tengo planes de 3 meses no tengo planes para frijoleros ah si tengo un plan para un frijolero busca trabajo deja de estar molestando en este canal vaya a buscar un trabajo y ahí gana dinero quiere crear riqueza te muestro un ejemplo si tú pusieras 9 mil dólares al año en una cuenta de inversión y no solo inviertes en el S&P 500 sino tienes una combinación de índices ok una combinación de índices y procuras un 16% aún así sigue estando bien conservador sin tomar riesgo bien diversificado bien conservador y te esperas y te esperas 10 años a los 10 años tú tienes un capital de 266 mil solo poniendo 90 mil 9 mil por año 266 mil si tú quieres empezar a cosechar de ahí tú cosecharías 3 mil 500 dólares cada mes 42 mil dólares al año para qué te servirían 3 mil 500 dólares extras al mes como un ingreso pasivo donde ya no tienes que trabajar verdad que te ayudarían en algo verdad que te ayudaría para pagar tu casa verdad que con ese ingreso pasivo tú podrías pagar tu casa y en 10 años solo en 10 años construiste un ingreso pasivo en lugar de estar ahí buscando ganar dinero quiero ganar dinero te esperas te me aplacas por 10 años tienes mentalidad de aguacatero dejas a un lado la mentalidad de frijolero que quiero todo ya y en 10 años logras construir un ingreso de 3 mil 500 dólares al mes Tony con eso me puedo comprar mi casa claro que sí es lo que te estoy diciendo y ya vas a trabajar solamente para los víveres para que no estés de matado así se construye riqueza oye Tony y si de los 3 mil 500 yo solamente me gasto 2 mil 500 y sigo invirtiendo mil ya viste con el clavo que inteligente eres por eso me gusta hablar contigo porque captas las cosas muy rápido lo importante es tener un ingreso pasivo que no tengas que trabajar aún me tome 10 años lo quiero conseguir porque tú no quieres conseguir dinero quieres este ingreso pasivo y se logra con las inversiones que fue lo que descubrí por eso es mi afán de este canal es mi afán de compartirte el tuyo debería de ser averiguar la información y empezarlo a hacerlo ya como una oportunidad de vida como aquella persona que se está ahogando en el mar ve la información ve una tabla se afianza de ella y poco a poco empieza a remar y tarde o temprano sale en lugar de estarse ahogando como este servidor que en su momento lo vio por eso así te lo comparto por eso a veces me emociono porque quisiera verte en persona y jalarte de las greñas y decirte ve que estás esperando no acaso la vida te ha hecho sufrir tanto como para que todavía lo pienses y no me estoy enojando solo me estoy encabronando que es diferente en el enojo pierdo mi control en el encabronamiento me emociono me emociono para que puedas aprender Tony 9 mil dólares es mucho para mi no me lo dejas más barato si nadie te lo deja más barato 6 mil 6 mil al año con 6 mil al año sembrando tu aguacate 10 años 177 mil estos 177 mil te van a procurar 2 mil 300 al mes 2 mil 300 para que te ayudarán 2 mil 300 extras aparte de tu sueldo verdad que ayuda verdad que es ingreso pasivo Tony de ahí me puedo gastar mil 500 para cubrir uno o dos obligaciones y puedo guardar 500 y seguir construyendo mi riqueza por siguientes generaciones así mero así quiero que lo hagas no he escuchado palabras más sabias que esas donde no queremos ganar dinero eso ya lo hemos hecho y no nos ha servido de nada quiero empezar un plan de inversión con una mentalidad aguacatero con un plan preciso con una meta específica con unos ingresos adecuados espero 10 años y pum a partir de ahí coser y cantar de la misma inversión sale tu ahorro sale para que pagues uno o dos biles solo pasaron 10 años mira ya se te pasaron 10 años estás listo para que se te pasen 10 años más o quieres hacerlo ya yo como tu amigo te sugeriría que no te esperaras que empieces ya adquiere tu videocurso tonyalmazan.com llame te voy a dejar te voy a dejar el teléfono si tienes dudas si tienes preguntas llámame déjame un mensaje no voy a responder yo mis asociados te van a responder y te van a explicar de qué se trata el programa y te pueden asistir para que lo adquieras empieza a invertir ahora que la ola de prosperidad que viene en 10 años es la tuya es donde surfeas es donde sales afuera sales a flote es la que te lleva de una vez y para siempre al lugar que quieres estar tony y si puedo invertir solamente 3 mil dólares invierte 3 mil dólares recibirás únicamente mil mil 300 mil 200 perdón pero es mejor recibir eso que nada tal vez en el lugar donde vives eso es suficiente pero si tú estás y puedes hacer un esfuerzo haces esfuerzo mira que la cosa no es de largo plazo es que tenemos el hábito de pensar en el corto plazo tenemos mentalidad de frijolero y no de aguacatero te invito a que cambies querido amigo te invito a que obtengas mentalidad de aguacatero y que crees un bien para ti y tu familia así se crea la riqueza con un poquito de paciencia un buen plan un buen instrumento de inversión una buena meta y trabajar hasta que logres ver los resultados no lo quieres ganar dinero quieres construir un ingreso pasivo y las inversiones es el vehículo más apropiado para hacerlo estás aquí tú ya pediste aprender esto por eso Dios te lo presentó mi ruego es Dios permite que esta información que estoy poniendo aquí le llegue a la persona que necesita y esa persona tal vez eres tú no lo sé yo pero si te llega entonces haz algo afiánzate como una oportunidad de vida no lo mires como una información no digas ah es un buen video más ah me gustó también este video no señor levántese y triunfe que este sea el último video que veas sin tomar acción porque la acción es lo que produce el resultado tu vida no va a cambiar cuando sepas lo que tienes que hacer tu vida va a cambiar cuando hagas lo que sabes que tienes que hacer así que muchísimas gracias por estar en este video y gracias por aguantar hasta aquí he prometido que aquí te voy a dar tus saludos los que vienen no vas a obtener mi conocimiento nos vemos el próximo jueves los que quieren su saludote aquí estoy ok lo dejé al final porque se me estaban juntando así que definitivamente los traigo anotados aquí está tu salud ok voy a empezar con José Monzón lo miré este domingo en el mall si usted me mira acerca y salude Edith Armenta vino a clases y está haciendo lo que tiene que hacer Selvin Mayes se aprendió la frase si fracasas en planear estás planeando fracasar él no pidió saludo pero me gustó su comentario recibe un saludo querido amigo y gracias por entenderlo Gilberto Castañón hasta Oakland California Hélder Caro Franco hasta Perú Andrés Antunes Noé Salomón que pidió un saludo para él y su pareja de trabajo compañero de trabajo perdón Sergio Durán hasta Jones Boro Arkansas Amado Bautista Armando Cardiel Paisano un saludote brother Brenda Ramírez hasta Dallas Texas Alex Irina Tobar y sus tres hijos hasta Carolina del Sur José Ángel Aguilar hasta La Perla Tapatía Guadalajara Jalisco Phyllis Adamés hasta República Dominicana Yesenia Méndez un saludo Salvador González Carlos Alberto Rodríguez hasta Santiago de Cali en Colombia José Frank y Elizabeth Villares hasta Santo Domingo República Dominicana Gaspar Diego y mi amigo Rigo saludo para todos ustedes y muchísimas gracias a todos Diosito me los bendiga gracias por estar en este canal gracias por prestarme su cerebro sus oídos y deseo que esta información sea de beneficio para ti un abrazo fraternal de tu amigo Tony Almazán nos vemos en el próximo video Dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video